Habla de que el profesor Sánchez Vaz no alineó un 9, no jugamos con un 9, faltando 10 minutos recién lo metió Alan Obando Y a Alan Obando no le podemos meter presión a un chico de 17 años Todo ha sido tendencia Javier Burray porque juega en el más grande, porque les hizo llorar a muchos ese fatídico 2020 Y seguirán llorando porque va a seguir siendo convocado a la tricolor así les duela Y como les digo si es verdad tuvo un primer tiempo lleno de nervios pero fue toda la selección Pervis Estupiñán mal partido, Alan Franco pésimo partido, el mejorcito de todos Sin duda Moisés Caicedo se echó el equipo al hombro Y por ahí también Gonzalo Plata, el resto para llorar Ecuador Y así queremos competir en la Copa América